Pueden usar incluso como parte baja con una blusita arriba y se ve padrísimo. Ok, y las novias que se vayan preparando con este look. Sí, bueno, está también muy elegante. Si trae el detalle en la parte de enfrente, en la parte baja, el triángulo que también están diseñados para que los puedas usar desde que te levantas hasta que te acuestas. Son súper cómodos, no aprietan y no te sientes así como... Y te lo puedes poner también abajo de la prenda durante el día, no necesariamente para tú, ¿no?